Al primer tiempo le quedan 14 minutos, cero a cero, marcador que presenta Simaco, 55 años Simaco junto a su bollo. La pelota para Leo Fernández, va a estar teniendo Leo Fernández, colocó para Milón, Milón para Leo, tirá, tirá, tiró, ¡GOL! De Peñalol la colgó, Fernández, Zalández, lo superizquierdo, y va de lo suplente, un gol de otro partido, Peñalol no era más. No era mucho mejor que el equipo Rosario Central, pero tiene un hombre que dispone de tiros de cuarta y media distancia, geniales, espectaculares, antológicos. Allá Fernández colgó la pelota para mí, disparó de zurda, al ángulo superizquierdo, que va tónico, allá el portero de Laura, estupor en los 2.000 hinchas rosarinos que vienen hoy al estadio campeón del siglo. Peñalol, engancharon para Minar, mérito de Minar, este para Fernández, giró, enganchó, sacó un tiro bárbaro, al ángulo superior izquierdo. Miren que la cosa estaba entrevenada, miren que la cosa no era tan fácil, Peñalol más cerca que nunca, de la clasificación, pasó a ganar por un tanto a cero. ¡Colgalo, Leo! Hiciste un golazo para gritarlo mil veces por pinchada, por el pueblo Carvanero. ¡Colgalo! La bendición y el rosario, el arte del engaño de Leo Fernández, todavía se está tratando de desatar el nudo, Facundo Mayo, el enganche magistral y la pegada de una zurda genial para desarmar el bloque defensivo del equipo rosarino. Había arrancado muy bien Peñalol, lo había emparejado el equipo canalla, se enchufó Leo Fernández y la historia se encamina para el equipo carbonero. Un verdadero golazo acá, el tema central contra Rosario era que aparezca él. Leo Fernández gana Peñalol y acaricia la clasificación. ¡Colazo de Cololó! Décimo primer gol de Peñalol, primero de Leo Fernández. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Al entreguero, talento. Al juego por el medio cerrado, abrir por la punta. Y después clase, jerarquía. Una pegada bárbara, un golazo, que mete a Peñalol por ahora, y casi seguro, en octavo de final. Bueno, pasó a cinco en el fondo, Peñalol. Ataca con la pelota, Carlos Quintana. Quintana, posita la pelota, atención de Facundo Mayo, gira, toca, juega. Desplaza la pelota para Damián Martínez. Damián Martínez, que logra colocar la pelota para Carlos Quintana. Atropellando, Quintana abrió la cuenta, el futista Fernández, empató, Mónica. El gol de Peñalol, primera parte. El gol del equipo argentino, segunda parte. Efrico por abajo, ha tomado bien la pelota. La Rodríguez, a la Rodríguez, que va colocando por abajo en dirección de Gómez. Gómez lanza la pelota al medio en dirección de Rodríguez. Rodríguez que atropella la pelota. Gran quinta de Sosa. Ha vuelto Peñalol. Muy bien Sosa. Sosa coloca para Leo Fernández. Se viene Peñalol. Entra Leo. Meteo al medio. Silvera tira el tiro. A un costado. Ahí está Cabrera. Viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñalol! Leo Fernández cacheteó la pelota pescando como las grandes Copas Libertadores de América. A Héctor Lito Silva. Y si el maldito y perverso Barra no dice lo contrario, Peñalol va a clasificar esta noche frente a Rosario Central. Leo Fernández está sacando de los pelos en el segundo tiempo a Peñalol, que había renunciado bastante al ataque, que no tenía la precisión de otros momentos. Veremos allá la línea del pase de la pelota para Leo Fernández. Si hay chequeo o no. El futbolista Leo Fernández que anote y si hay chequeo o no por parte del VAR. Lo cierto es que por ahora, con dos goles Fernández, en un momento tremendamente complejo, Peñalol está ganando por dos tantos a uno y está clasificando. El VAR está chequeando la jugada. Veremos el momento del pase, cuando parte el pase, cuando creo que eso no se va a mirar, se va a mirar la jugada previa. De pronto hay un tobillo en offside, de pronto, no creo, no creo, no creo, gol de Peñalol. No creo, no creo que hubiera un tobillo adelantado y está ganando Peñalol. Y está clasificando el equipo uruguayo en un segundo tiempo tremendamente complicado. La jornada inolvidable para Fernández. Genio y figura, el momento definible. Genio y figura, el momento rematralco. Genio y figura, de sacar a Peñalol de los pelos en un momento hiper complicado. Peñalol, otra vez Leo, otra vez Colgalo Fernández, Colgalo. Un partido consagratorio y deja atrás el 2011. Peñalol romperá el maleficio de no pasar de fase, de no llegar a octavos de la Copa Libertad de América. Aún cuando en el segundo tiempo empezó a especular demasiado rápido, con la ventaja del 1 a 0. El error en la salida de Méndez, el rebote de Aguerre y el oportunismo de Módica, que le salió muy caro a Peñalol. Terminaba defendiendo con línea de 5, los nervios y la incertidumbre. Hasta que aparece esta jugada colectiva, digna, digna del campeón del siglo. Toque y toque y toque, una jugada de conexión para una definición a tiempo. Justa, merecida, Leo Fernández, amo y señor de la noche de Copa Libertadores. ¡Colazo de Colgalo! Es el segundo gol de Fernández en la Copa. ¡Ah, mixta, pasivo, la vida más fácil! El tema de Peñalol en el segundo tiempo fue no controlar la pelota. Después Rosario Central lo fue llevando un poco atrás. Y podés estar, estuvo un ratito nomás, fueron dos minutos, no sé si tanto, en línea de 5. Y soltarte al ataque, si tenés la pelota, si la pasás bien, era lo que le faltaba a Sin Ramírez en cancha. Y con un Fernández que se había deteriorado. Bueno, llegó el gol, gol no, golazo, otro golazo en la noche. Y Peñalol saborea prácticamente la clasificación a octavo de final.